Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Increíbles formas de usar galones de plástico para tu hogar. Asiento plástico. Dispensador de bolsas. Organizadores para despensa. Macetero de plástico. Librero de plástico. Sostenedor de esponjas. Colgador de toallas. Sanduichera de plástico. Regadera de jardín. Regadera de jardín. Organizadores de verduras. Portarollos. Mimigaveta. Mimigaveta. Organizadores de lápices. Organizador. Con cajones. Plato de comida para mascotas. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea.